La Universidad de Cádiz ha acogido la solemne apertura del curso académico 2018-2019 de las Universidades Públicas Andaluzas. El acto ha estado presidido por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y por el rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo. Como afirmaba uno de los científicos españoles más universales, Santiago Ramón y Cajal, la calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de la inteligencia. Sois precisamente nuestro estímulo y nuestro aliento, el ejemplo de la aptitud y de la condición universitaria, cimentada a base de trabajo y sacrificio para labrar trayectorias académicas sólidas y brillantes. Nos transmitís vuestra ejemplaridad. El compromiso del Gobierno de Andalucía con la Universidad de Cádiz dentro de esa proximidad, de esa cercanía, ha sido evidente. Este mismo edificio que tuvimos la oportunidad de echar a andar. Junto, el compromiso en el Centro de Transferencia Empresarial, el Olivillo, para garantizar que nuestra economía sea más dinámica y genere más riqueza con el consiguiente más empleo. También el apoyo económico que hemos prestado a las obras de la apertura de nuevo del Colegio Mayor. El apoyo también que vamos a prestar al edificio Balcácer.